Pues ya estamos en tiempo de tertulia de La Abadía, cervecería La Abadía para que se casaba. El 10 número 73 con el patrocinio de cierres metálicos Riestra. Como a las once y pico de la noche que estamos no se puede estar todavía en los bares, estamos cada uno en su domicilio, como el de Manrique Saras. ¿Qué tal Manrique? Muy buenas. Muy buenas Juan. ¿Cómo está la cosa por los bares en la hostelería de Gijón? Bueno, dentro de las restricciones que hay en Asturias, de Gijón de momento parece que estamos ahí, aunque estemos un poco fastidiados, todavía estamos ahí aguantando el tipo. A ver las noticias de los próximos días, cómo se desarrolla la pandemia. A ver si hay suerte y la cosa baja un poco y por lo menos que nos dejen cómo estamos. Por lo menos eso. Ahora la situación es que se pueden usar las mesas o solo a la barra, terrazas o cómo está ahora mismo. Se pueden utilizar las mesas y se pueden utilizar las terrazas. La barra sigue de momento clausurada. Y en el tema de aforos, de momento en que no se han metido, tú simplemente tienes que cumplir las distancias de seguridad, que son dos metros entre cada silla. Eso es lo que te exigen. Correcto. Muy bien, estamos con Manrique Saras, con Óscar Caracido, al que saludamos ahora. Pero es que para los que nos estén viendo a través del canal de Conexión Sporting, además de Álvaro Conejo. Hola Álvaro, buenas noches. Perdonad que me cogéis en un momento complicado con la pequeña Sportingista. Que acaba de ser papá de una abonada Sportingista y quería salir en la radio, quería salir en YouTube. Estamos escuchando. ¿Qué tal lo llevas, hombre? Veo que ha tareado, ¿no? Pues bien, sí. Pero bueno, se lleva bien. Yo os animo a todos, menos a Óscar, que ya cumplió con la vida, que a los demás os animo que merece la pena. Venga, perfecto. Enhorabuena ante todo. Te damos unos minutos, si quieres, para que calmes ahí la situación. Y volvemos. Gracias. Un padre en apuros, ¿eh? Un padre en apuros. Vamos a desactivar audio por aquí para que no haya problemas. Y está ahí. Enseguida se incorpora otra vez Álvaro Conejo con nosotros y con su pequeña Sportingista. Óscar, tú esto sabes mucho ya. Ya has pasado esta época. Muy buenas. Espera, que tenemos... No se te oye un sobotito. Vamos a ver. Ahí estás. Óscar, ahora, ¿no? Muy buenas. Que te decía que me trajo unos recuerdos brutales este momentazo que nos dio aquí Álvaro, de su prepapá, en apuros. Yo los míos siendo pequeños, ya no son tan pequeños, y no te vas a encontrar ya en todos este tipo. Pero bueno, otro tipo de reclamaciones, o de llamamientos o de voces, pues sí que las puede haber en cualquier momento, ¿no? Nada, es lo que tiene un padre pluriempleado, que tiene que trabajar al mismo tiempo, ser colaborador de los medios de comunicación y, sobre todo, ser papá más reciente, primerizo. Así que nada, entendemos perfectamente. Y le agradecemos a Álvaro las piruetas que hace para estar a estas horas de la noche también con nosotros. Bueno, no sé por dónde queréis empezar, si seguir con lo de Burgos Bengochea, el arbitraje frente al Betis, que ya están recuperados los jugadores, pensar solamente en Castalia, pero creo que Manrique sigue muy enfadado con este árbitro, el de la famosa mano de Trujol, o sea, que ya estirada, con lo que se demuestra que ya viene de lejos, lo de este trencilla. Sí, lo de este señor ya lo comentábamos el otro día, que bueno, ya es algo repetitivo, y encima yo creo que lo que más me molesta es la indifensión de que tenemos tanto la afición, que yo creo, como el club, ante un atropello de proximidad, que ya no es la primera vez, y ya no te crees que sea una cosa casual, que ese señor no tenga ningún tipo de consecuencias, y que nosotros estamos muy perjudicados, eliminados de la Copa, y eso ya no se puede restablecer. Y además ves eso, que no hay ningún tipo de represalia, que este señor lo hace mal, lo hace mal premeditadamente, y no tiene ninguna consecuencia. Entonces me cabe pensar que dentro de un mes nos vuelve a arbitrar y nos vuelve a hacer otra faena y no le pasa nada. Y este señor viene aquí crecido. Me ha molestado muchísimo lo que ha ocurrido, y sobre todo que no haya una consecuencia posterior. Y yo creo que también el club, en este aspecto, yo lo veo siempre muy tibio. Ya os lo comentaba en alguna ocasión, que veo que no se toma ningún tipo de medida, ni salimos en los medios, ni nada. Y hoy tanto miedo y tanto respeto a los árbitros, pues ahora que peor no nos puede ir, entonces habrá que tomar otro tipo de medidas. ¿Recordáis eso en su día? ¿Recordáis eso en su día? Cuando en su día le retiró los pases a los árbitros y todo, por la cantidad de atropollos que sufrió. Igual hay que enfadarse de verdad y tomar algún tipo de medida, pero claro, el gol es contraproducente. Entiendo también la situación difícil. La única nota así discordante fue Babin esta mañana, que ha dicho lo mismo, que le cayeron cuatro partidos a Álvaro Cervera. Es decir, que el árbitro no quiso pitar el penalti a favor del Sporting contra el Betis, y luego sí quiso pitar un penalti que se había tirado la Inez en la jugada con Javi Fuego. Esperemos cuando le caigan también cuatro partidos, pero es un poco ya, acaba ya hartando, ¿no? Esta situación. Es de hartazgo, yo creo que estamos ya al límite. Entonces, además, si fuese un año, este año la cosa va muy mal y tal, pero es que ves que es un año tras otro, tras otro, tras otro, ya los estadios siempre que han molado, entonces ya te molesta, ¿no? Y ya dicen mucha gente, Desde aquel partido del Eibar, no, mucho antes, yo tengo más años y recuerdo al Sporting auténticos atracos, literales, ¿no? Ya a finales de los años 70, a principios de los 80, entonces llega un día que no sabes qué pensar, ¿no? Y muchas veces, no, lo que te dan, al final te lo quitan. Yo creo que a nosotros nunca nos acaban dando, siempre nos quitan, entonces ya es una situación que es muy cansina, entonces, bueno, y desmoralizante también, pero bueno, pensar en el castellón, ¿no? Los que más canas peinan, yo creo que les viene a todos a la mente esa liga del 78-79, aquellos arbitrajes de Guruceta, de Borras el Barrio, que claro, yo no había nacido, pero están en los libros de historia y en el conocimiento de todo esportinguista que tenga más de 40, 40 y pico años, y claro, viene de lejos. Yo solamente recuerdo, Óscar, te vendrá a la memoria también, un tangazo a favor del esporting, que fue el famoso gol de Quique Setién, que entra, que saca Blanedo, luego el balón tal, es que luego te pones a pensar y cada año, es que hay un montón de árbitros, lo de Carmona Méndez, el día de aquel famoso derbi con el Oviedo, rodado, qué decir de rodado, aquellos arbitrajes y arcas piqueres, y es que últimamente estamos ya viendo, están sumándose a la lista negra de arbitrajes esportinguistas, además de Burgos Bengochea, Sagesos Kov, el del otro día que no quiso ir a ver la jugada, Pulido Santana, encima con actitudes chulescas con los jugadores del esporting, y es que otra vez estamos volviendo a tener un montón de nombres conocidos en el arbitraje y que no queremos que se crucen con nosotros, pero es que nos lo siguen enviando, y esto claro, llega un momento que dices, que es a propósito, pasa algo, está orquestado, no quiero ir de víctima ni llorar, pero es que, un dos, una y otra y otra y otra acaba cansando, ¿no? Sí, hombre, y os acordáis de Mateo Laoz, hubo una temporada cuando jugaba a Mitchell, siempre le sacaba tarjeta a Mitchell, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, a mí me gustaría que en el esportinguismo no nos desgastasen demasiado estas cosas, ¿no? Porque es cierto que históricamente, y sobre todo cuando se trata de jugar contra los grandes, grandísimos, yo también, bueno, era muy pequeño, pero también voy a hablar, ¿no? de esos atracos cuando teníamos un equipazo y con las ligas o la copa aquella con el Madrid o demás y a mí también me contaron esa serie de embarcazos y luego, desde que yo tengo uso de razón, bueno, pues sí vi momentos en los que vi que el esporting no estaba siendo bien tratado por los árbitros, ¿no? Pero también os digo que por otro lado la afición no se nos olvida, pero da igual que seas del esporting que del Betis, que del Zaragoza, que de cualquier equipo, siempre permanece en nuestra memoria con mucha más facilidad cuando el árbitro nos perjudicó que cuando nos benefició. Igual que nos acordamos siempre de aquellos puntos que perdemos en el descuento, pero no nos acordamos tanto de los que ganamos en el descuento, ¿no? Entonces, a ver, yo me cuesta creer en la mala fe porque, a ver, el árbitro en su tiempo era un estamento o una profesión no tan bien pagada, ahora ya no están tan mal pagados. Yo no tiendo, o sea, me cuesta mucho creer que un árbitro con el objetivo que va a tener un árbitro que está en segunda división es ascender a primera o cuando menos no descenderá a segunda B y creo que priorizará ese objetivo al hecho de, porque le tengo tierra y a este equipo hacerle daño, ¿no? Entonces, como yo creo que va a ir antes su prestigio profesional y las posibilidades de ganar más dinero y más prestigio dentro de su profesión que la de fastidiar a un equipo concreto, no me termino de creer esa mala fe. Ahora, que el otro día tuvimos mala suerte en el arbitraje, yo prefiero dejarlo mala suerte, ¿no? A pensar que había algo premeditado contra el Sporting. Desde luego, también es otro punto, ¿no? Cuando hay VAR, decimos que el VAR no termina de convencernos y cuando nos falta el VAR lo echamos de menos. Hubiéramos querido VAR, ¿no? Lo que pasa es que si hay VAR y no revisan la jugada nos ponemos todavía, nos cabreamos más todavía si cabe, ¿no? Y el otro día está claro, si a mí me pides un vereguito sobre esas jugadas, o sea, el penalti a favor del Sporting no pitado es clarísimo. Ojo, la roja de Valiente también es clarísima, pero clarísima y es un error de bulto y este hombre, Valiente está agafado porque cuando no son las lesiones nos pasó el día del, ¿qué fue? El del rayo cuando ese penalti a última hora. Ese fue Javi Fuego, no, era Javi Fuego. Valiente fue el penalti del Leganés, del otro día del Leganés en el Mólico. El día del Leganés fue mala suerte porque fue un penalti que no fue penalti y que Mar Valiente ahí pues se ve envuelto en una jugada sin comerlo ni beberlo. Ahora, el otro día Mar Valiente con la experiencia y los kilómetros que tiene se podía haber cuidado un poco, ¿sabes? Estás en el medio del campo en un minuto que todavía no tal, esa entrada ahí no viene a cuento. Entonces, bueno, y luego si es verdad que el penalti de Javi Fuego es penaltillo, o sea, el penalti que nos pitan en contra, ¿hay contacto? Sí, pero volvemos a lo mismo, no es un contacto suficiente para pitar penalti, pero seguramente si hubiera habido VAR, a lo mejor el VAR no le hubiera quitado la razón al árbitro, con los penaltis. No, no, exacto. Al haber un leve contacto meten el pie los dos a la vez, uno se tira y hace la croqueta de Neymar, este Lainez, el árbitro entiende que hay contacto y entonces el VAR no lo hubiera rectificado, pero la mano del penalti del Betis por supuesto que se lo hubiera rectificado. Clarísimo. Y mencionabas lo del prestigio de los árbitros que quieren hacerlo bien para subir a primera, si es que no sabemos si le sacó un sobresaliente el comité técnico de árbitros a De Burgos Bengochea, igual le puso buena nota, igual le premió por arbitrar sin presión del público de esos 300 espectadores tan violentos que había el otro día. Claro, es que como no sabemos las notas que ponen no hay transparencia de ningún tipo en cuanto a los árbitros respecto a quién sube, quién baja, quién es internacional, entonces claro, no sabemos si el otro día Sagesos Kov le premiaron o no. O sea, es que parto con la mano escandalosa de Trujols que debe ser lo más escandaloso que hubo en un campo de fútbol en la historia de la Liga Española, más allá que lo de Rodado porque fue una jugada que lo ve él, lo ve todo el mundo, dos asistentes, el cuarto árbitro, no había bar, pero es que no hace falta, es que vio cómo se lanzó el jugador, hizo un paradón que ni el portero y a partir de ahí subió a primera, es internacional, o sea, la lió con el Barça, con el Madrid, con todo el mundo y sigue arbitrando y sigue siendo árbitro en teoría con prestigio en el fútbol español, entonces no entiendo quién arbitra a los árbitros, entonces no tiene sentido. Si os dais cuenta, el otro día nosotros vemos tres jugadas polémicas y en realidad yo creo que a juicio de calificar la actuación arbitral, seguramente que el Comité Técnico de Árbitros solo vería como potencial error el penalti no pitado al Sporting, el penalti no pitado al Sporting porque la expulsión de Valiente ya te digo que es más que entendible y el otro penalti pues bueno, se puede discutir nosotros, para mí no hay penalti pero desde el punto de vista técnico dicen bueno, pues es a criterio de él, contacto A y tal y entonces no sería una jugada por la que se le fuera a castigar, ¿no? bueno, que igual sea con 5 o un 6 a criterio de ellos fue solo un desacierto pero es que el desacierto fue de 1-0 a 0-1 que luego fue 0-2 y encima con un criterio en caso de duda para el que ya favoreciste al principio y esto ya nos pasa siempre espero un segundito que tenemos a Manrique desde hace un rato muertidos en la lengua creo que no insultes a nadie por favor, no insultes solo moderación y opinión voy a deciros una cosa yo creo que los árbitros muchas veces también arbitran cara a la galería ¿no? yo recuerdo el partido contra el Español lo que no quiso revisar al final también ¿tú crees que se revisa y pita ese penalti a favor del Sporting? pues a lo mejor la nota que hubiese sacado en el mundo deportivo o en el Sport sería distinta y en el mundo deportivo y en el Sport que son periódicos de una enorme tirada nacional no hablaba nada de ese penalti al Sporting ¿no? habrá algún periquillo infiltrado son del Barça todos ahí y luego no sé si el lunes tuvisteis la bueno la suerte de poder ver el resumen de panorama regional ¿no? de la televisión estatal aquí en la 1 no sé si visteis el resumen que no pusieron no pusieron el penalti no pusieron el penalti a favor del Sporting ni lo repitieron ni lo mencionaron entonces y hay cosas hay cosas ya que no que no que no me acaban de encajar ¿no? y el trato que nos da los medios de comunicación nacionales a nosotros es muy malo y muchas veces desde aquí desde la propia región porque lo de lunes no sé si alguien se dio cuenta de ello pero fue lamentable el resumen de panorama regional Yo no lo vi y déjame lanzar una lanza a favor de los compañeros imagino que igual son las imágenes que llegaron de la liga o en este caso la Federación Española envió a cada centro territorial no lo sé lo desconozco pero yo conozco compañeros que están ahí que son algunos esportinguistas otros no pero vamos yo creo que en este caso la imparcialidad al menos se presupone a profesionales como los de Televisión Española pero bueno hay gente que también se queja de la TPA otros de Televisión Española al ser medios públicos están siempre bajo debate de los deportes en la TPA de los informativos casi prefiero no hablar tampoco así que bueno voy a pasar la palabra yo a los compañeros lo respeto y yo creo que intentan hacer lo mejor posible de cada uno de ellos su trabajo hay algún medio privado que igual no alguno es un poco cafre o mal pero bueno en principio yo quiero creer y creo vamos que son buenos profesionales en la mayoría de los medios Álvaro ya calmaste a la fierecilla sí señor perdonad ya la tengo aquí aquí la tengo a John Bu invitamos invitamos a todos los oyentes que lo vean que puedan ver la presentación oficial antes hacía los 15 años a los 16 ahora tú ya con un mes mes y medio y haces la presentación oficial de la que siempre tapando su facial para que no para que no bueno no se vea en este caso porque está dormida pero pero sí sí aquí es la presentación oficial de la heredera no podemos decir que es igual que tú no podemos decir nada pero veneno y igual que la madre no fastidies no insultes no insultes no la pongas esa desgracia bueno Álvaro vamos a hacer algo yo creo que novedoso en la radio que es tertuliano con un bebé en brazos y además televisándose al mismo tiempo en YouTube hay complot contra el sporting no hay complot ya es una costumbre que nos hagan esto somos unos llorones ¿cómo lo ves tú? no yo yo sí que estoy de acuerdo con ello que bueno que yo esto ya como se suele decir a nivel de bar ya huele desde los tiempos del del ínclito no quiero ni acordarme de su nombre que tenía los fíos en mareo y dirigía a los árbitros que es de a 28 kilómetros yo creo que esto ya ya huele pero ya no está él antes decíamos sé que no está él sé que no está él lo que pasa que bueno yo creo que ha dejado un pozo porque que no esté él yo supongo que estén los funcionarios o administrativos que cuando estuviera en él porque que una persona no se vaya de un lugar no quiere decir que no vaya todo el staff que compone en este caso el comité técnico de árbitros a pesar de que ahora tengamos a alguien nuevo entonces algo habrá quedado en la casa porque no es normal ni los comportamientos ni como bien decía Manrique cierta prensa vamos a decir de Madrid para con el Sporting es una enquina histórica ya efectivamente no es para creerse nada no veo que esto pase con otros equipos puede haber alguno por ahí pero pero ya son de categoría no ha llegado tan lejos como el Sporting entonces bueno yo la verdad es que no entiendo que este señor el de Bungurgos o en Ochea siga pitando después de ya los hechos previos y ya después de lo del Betis vamos entiendo que a pesar de que seguro que no lo harán por aquello de que quedar bien con la federación el Consejo de Administración del Sporting debería presentar una queja y que no nos pite más porque madre mía macho es que siempre que casualidad pero bueno es que claro había gente que decía al descanso hay que sacar al equipo ya y que marchemos 0-2 con 10 en blanqueza en total medidas tan drásticas yo creo que perjudican aunque no afecte a la liga pero igual no te dejan participar el año que viene la copa o te ponen una multa tampoco hay que ir a la guerra abiertamente porque sabes eso no eso no hacerlo elegantemente pero una queja contundente y oye y formal y decir oye esto no puede ser y cuando no es Santos Pargaña es Rodado Rodríguez y cuando no de Bungurgos en Ochea y cuando no María Santísima oye ya está bien esto es un club creemos que histórico y que hay que atender y que tiene los mismos derechos y deberes que el resto de equipos de la liga de fútbol profesional punto pues sí mencionabas el cariño o no cariño al Sporting desde medios nacionales desde Oviedo achacan que tenemos periodistas en la COPE en Onda Cero en la SER en Televisión Española en el mundo en muchos sitios Sportingistas pero luego es verdad que hay otros que a raíz de aquella guerra que hubo entre Mourinho Preciado que quedaron guardándose la matrícula del Sporting y muchos tertulios estos sí que se la tienen guardada y se hicieron del Oviedo se hicieron del Getafe cuando bajaba al Sporting con Getafe más pero bueno yo creo que hay más Sportingistas que Anti-Sportingistas en los medios de Madrid yo también lo creo lo que pasa que parece que son más de mayor responsabilidad los Anti-Sportingistas los que nos tienen esa esa inquina porque oye qué casualidad que siempre salen las noticias malas en la prensa escrita o las noticias contra el Sporting nunca salen las favorables no sé yo no niego que no haya compañeros que todos conocemos en prensa nacional de Sportingistas pero macho sus jefes deben de ser muy del Oviedo y muy del Madrid porque si no no lo entiendo bueno a otros Oscar que tú conoces bien les acusa una parte de la ofición del Sporting de aunque sean del Sporting ser más amigos de la dirección y de la directiva entonces que tapan las cosas bueno esto es un lío ya casi político más que deportivo pero bueno yo sí que sé y todos sabemos que hay muchos compañeros en los medios nacionales que defienden al Sporting sea el club o sea la directiva o a los jugadores más que por ejemplo lo del Oviedo ahora mismo tenemos mayoría bueno ya te digo en el mundo y fíjate en este caso yo recuerdo mis años de niño en el que los periodistas deportivos presumían de neutralidad y no hacían público su amor a unos colores José María García Asturiano también por ejemplo y luego llegó la época de La Morena en el que bueno pues empezó a reconocer su amor analético de Madrid y a partir de ahí empezó a ser como más normal que un periodista deportivo porque a ver quién se iba a creer que un periodista deportivo eres periodista deportivo fundamentalmente por dos cosas te tiene que gustar el periodismo y el deporte y no vas a ser de ningún equipo es como ser analista político y decir que no votas en ningún partido bueno Oscar perdona que te interrumpa te voy a hacer una preguntita a nivel personal ¿tú te crees que de La Morena es el Atlético de Madrid? ¿lo crees de verdad? yo sí ¿cómo no me lo voy a creer? lleva 30 años diciéndolo vale no sé espero que te creas que soy del Sporting que llevo mucho tiempo aquí en la radio pero yo no me lo voy a poner en duda pero yo no me creo que de La Morena sea del Atlético de Madrid sí hombre yo creo que sí hace muchos años que lo escucho por ejemplo Manolo Lama nunca ha desvelado de qué equipo es hay gente que lo acusa de antimadridista otros de antibarça otros de la liga o Carlos Martínez en el plus en Movistar ahora pues bueno pues sabes que los del Madrid le dicen que sí es del Barça los del Barça que es del Madrid bueno a mí me parece bien bueno me parece bien las dos cosas de si alguien pero me parece más natural decirlo es decir yo no me creo que un periodista deportivo que se dedique a la información futbolística no sea de ningún equipo pues se dice y punto y luego pues bueno pues hay cuestiones lógicamente en las opiniones por mucho que nos guste ser muy objetivos y todos vayamos de objetivos en el fútbol en la política en la vida en general un grado de subjetividad siempre existe y por muy objetivo que te crees o quieras ser siempre hay un corazoncito de cada uno en el que lo vemos de la manera que lo vemos nosotros y que no somos capaces de hacer un ejercicio de abstracción y ser todos los objetivos que quisiéramos o que debiéramos entonces bueno yo en este caso ya te digo prefiero que no nos desgastemos y que hablemos de deporte y que tiremos para adelante y al final mira ya pasará ¿sabes? el otro día dolió pues claro que dolió pero yo creo que la clave del otro día para mí fue más clave fue más clave quedarnos con 10 porque quedaban todavía 70 minutos si no nos quedamos con 10 al nivel que estaba jugando el Sporting en los 20 primeros minutos hubiéramos dado mucha guerra muchísima guerra y todavía con un jugador menos en la segunda parte tuvimos llegadas también es cierto que el Betis ya había levantado el pie del acelerador pero yo me quedo con eso me quedo con que el equipo fue una pena que se quedara con 10 y creo que este equipo incluso con 10 dio guerra y me quedo con eso con tener cuidado para no debilitar el equipo con estas expulsiones innecesarias y tontas tener cuidado para no dejar el equipo debilitado pues con irresponsabilidades como la del COVID y si estamos todos y estamos unidos el equipo va a estar dándonos alegrías hasta el final y manteniendo una ilusión hasta el final de temporada seguro luego tengamos ya más suerte o menos suerte en los cruces o en el playoff o lleguemos en buena forma o tal pero yo estoy muy ilusionado este año con el Sporting y no me quita la ilusión ni el tema del COVID ni de Burgos Ben Wechea ni María Santísima como decía yo creo que y es con lo que quiero quedarme que al final veo al equipo bien y quiero que nos centremos en eso en fijarnos en las cosas positivas y en que el Sporting es capaz de pelear y de estar entre los mejores que hacía tiempo que no estábamos en esta línea y le compitió muy bien al Betis aunque con 10 jugadores lo que dijo Gallego no es una tontería la segunda parte con uno menos con el partido ya resuelto el Sporting no perdió con el Betis quedó 0-0 en los segundos 45 minutos hubo incluso alguna llegada del Sporting que podía haberle metido en el partido y hay que quedarse con eso y vamos a pensar en positivo vamos a pensar que el equipo sigue fuerte porque está demostrándolo y vamos a Castellón un equipo de la zona baja Álvaro vuelven los infectados ¿qué hará David Gallego? ¿mantener a Salvador y Jai Fuego en el medio? ¿o volver a Grajera? ¿o volver a Pedro? ¿dónde coloca Manu? ¿o los irá metiendo poco a poco? Guille o Bogdan hay varias incógnitas ahora sí hombre lo que pasa que bueno que este hombre ha demostrado que sabe de qué va esto y creo que no se la va a jugar él evidentemente pues habrá sus más y sus menos dentro del vestuario de puertas para adentro pero él no se va a tirar piedras contra su propio tejado y pondrá a los que mejor estén y evidentemente bajo mi punto de opinión de vista hace falta por lo menos un faro en el centro del campo que es el gran capitanón como digo yo Pedro acompañado por quien sea pero necesitamos un director mínimo un director de juego no creo que vaya a dejarlos bronca sanción si procediera económica pero los buenos tienen que estar en el Prado y a Castellón hay que ir a ganar entonces supongo que volverá Guille Rosas por supuesto supongo que volverá Pedro Manu tiene que jugar a pesar de que parece ser por los vídeos que pueda ser uno de los que estuvo ahí y lógicamente pues hasta el propio si te lo dije del extremo no me sale ahora el nombre no Marinho por supuesto Gaspar perdonad porque tengo la mente en dos sitios ahora mismo entre el biberón y Gaspar exactamente entre el biberón y Gaspar disculpadme y Gaspar pues tiene que jugar y además estos jugadores que han dado la cara este mes pues bueno hay que darles descanso porque tienen que estar fundidos otra cosa no quita que a lo largo del desarrollo del partido no se le pueda sacar a Cristian Salvador mismamente a bueno a Bogdan si se requiriera pero porque también hay que ver las secuelas que deje el COVID yo todavía estoy yo estoy ahí todavía recordando por ejemplo a Yuri Berchich del Athletic que parece que se ahogaba a los 50 minutos y que no podía seguir entonces ¿quién nos dice que a nosotros que a los titulares no le afecta alguno? sí, sí, sí eso tendrá que verlo durante la semana entrenamientos igual alguno está ya al 100% pero cuidado porque cualquiera de ellos puede tener alguna secuela algún problemilla que esto sabemos que es una enfermedad muy jodida muy complicada Manrique suponiendo que están todos bien vamos a hacer aquí de entrenadores aquí podrías cuéntame tu alineación para el domingo en Castellana yo creo que va a volver no quiero decir todos los nombres porque seguro que me iba a equivocar en unos cuantos pero yo creo que va a volver al equipo al equipo base y va a ser el equipo de las jornadas antes del COVID yo creo yo creo que va a apostar por los de siempre yo creo que lo que decía Álvaro que deportas adentro habrá un castigo pero yo creo que por las declaraciones que hizo Gallego yo creo que deportivamente no lo quiere mezclar y va a continuar con los que estaban jugando antes de la crisis del COVID y a lo mejor pues oye puede entrar alguno de los que intervino en Copa nos olvidamos de Carmona yo creo que Carmona tuvo un papel muy bueno en sus partidos igual es una de las novedades ha puesto quizá por él como una de las posibles novedades pero lo que está claro es que no va a tirar piedras contra su tejado hemos perdido jugadores y si encima deportivamente tú los castigas pierdes potencial entiendo que una multa de 10.000 euros 12.000 8.000 lo que sea pero que vuelve y yo creo que la portería pues se recuperó Marinho lleva muy pocos entrenamientos la única duda que me presenta sería quizá la portería pues yo sé que me has hecho de menos si te soy sincero lo echaste de menos mucho mucho yo también he hecho bastante de menos yo cada centro de área con Marinho estoy tranquilo estos últimos días estaba tenso a ver que a lo que iba al balón que a Joel se le veía un poco nervioso sí pero bueno yo creo que es un chico que tiene proyección y bueno no no tiene pinta de porterazo el tema es que yo creo que estuvo un poco nervioso pero y hay cosas que con 20 años tienes que pulir y mejorar otra cosa es que a día de hoy si es el portero del Sporting pues bueno me genera dudas pero igual en dos años es un porterazo y Marinho no le llega a él ni a la sola pero vamos de momento a día de hoy que vuelve al gallego que estamos más perdidos por eso te decía que es la duda que me queda Marinho si realmente es el último que se incorporó a los entrenamientos quizás al que más fuerte le dio a mejor la enfermedad no lo sé entonces bueno es la duda que me genera si la portería va a volver Marinho o no es una de las cinco juntas para mí Oscar tú mantendrías lo que había antes como decía Manrique es decir Manu partiendo de una banda Pedro Mediapunta Grajera y Fuego o Salvador veremos en el centro del campo o de momento piano piano que entren unos minutillos a la segunda parte y vayan cogiendo el ritmo veníamos en muy buena línea en principio lo lógico sería bueno pues que el tema COVID se dejase ya se pasase página y no sería jugar los del COVID o no sino sería jugar los que deportivamente estén mejor es decir no por una cuestión de castigo sino porque a lo mejor pues los que están recién recuperados pues les falte algo para poder competir todavía y que se mire con esa objetividad con esa tranquilidad es decir bueno pues si están para jugar yo creo que Manu jugará y Pedro también los demás me genera alguna duda más y sobre el doble pivote venían haciendo muy buen trabajo Grajera y Javi Fuego pero ahí veo más competencias o sea Salvador estuvo a buen nivel estos partidos y luego no veo necesario en todos los partidos apostar por ese doble pivote defensivo que a lo mejor con un pivote defensivo ya es suficiente depende del rival depende del planteamiento pero bueno yo creo que si algo bueno tuvo esta situación es que nos sirvió para ser conscientes de que a lo mejor tenemos más fondo de armario del que realmente creíamos tener y que hay gente que compitió a un nivel que no esperábamos yo a Cristian Salvador por ejemplo lo daba por perdido el año pasado tuvo claros y oscuros porque tuvo unos partidos muy buenos pero luego tuvo otros desastrosos también y yo este año ya le veía con la cabeza afuera y tanto tiempo lesionado el club sin presentarle oferta de renovación y sin embargo veo los partidos que hizo y me da la sensación de que puede ser un jugador muy aprovechable y entonces sí que me da la sensación de que tenemos mucha competencia en varios puestos que bueno pues es que en el lateral izquierdo tenemos dos muy buenas alternativas lateral derecho dos muy buenas alternativas tenemos dos centrales claros como Bavín y Borja que son los titularísimos pero Pelayo cuando estuvo estuvo a buen nivel Valiente tiene capacidad para ello otra cosa es que no le estén saliendo las cosas y en el centro del campo tenemos muchas alternativas entonces yo la única flojera que veo es el nueve porque tenemos una yuca dependencia aquí nos lo iba a decir tremenda es decir se nos lesiona yuca ahora y tenemos un roto pero tremendo porque había mucha parte de la afición con muchas ganas de que saliera Álvaro y es que ahora salió Álvaro pero ojito que no le pasa nada a yuca porque si no tenemos mucho margen salarial para traer algo competente a lo mejor terminamos echando de menos a Álvaro que no nos entren las rotaciones en determinado momento de la temporada no creo que mucho le echemos de menos sino que tiren de algún chaval del B o que tire no sé está Pablo Pérez de alternativa o jugando con falso nueve como inventó del bosque con Fábregas que juega y Manu García yo que sé mucho de menos Álvaro yo creo que no iba a charlar ya se iba a notar sabes y bueno yo creo que es importante que ahora traigan a un nueve que nos dé ese nivel para entrar en las rotaciones con yuca o para acompañar a yuca en un momento dado y mantener el nivel falta uno falta un delantero está claro o Berto que estaba en la salida al Córdoba ahí pendiente no sé si se cerrará o no o Álvaro Sotramaría que está metiendo goles en el Sporting Bay daros cuenta que salió Álvaro no se cuenta con Neftalí se está buscando que salga y se está oyendo de que Berto está muy cerca del Córdoba pues claro ojito con lo que traes y acertar yo en el mercado invierno traería a uno que es un nueve y acertar para que te dé una Alex Alegría acaba de irse al Zaragoza de Torrecilla ahí estaba en el mercado eran una muy buena opción sobre todo porque ya demostró entenderse muy bien con yuca era muy buena opción Michael Santos sería muy buena opción Guerrero sería una opción que no le quiere Leganés que Leganés acaba de firmar a uno de Osasuna y quiere darle salida seguramente a Michael Santos otra cosa es que Leganés permita reforzar a un rival directísimo como es el Sporting algo parecido a lo que han pulsado con el español si el Sporting estuviera decimo cuarto diría venga pues para ti al estar ahí peleando con ellos pues no quieren reforzar justo justo lo que hizo el Sporting con el Huesca con Boy Gómez lo mismo lo mismito hace tres temporadas es verdad en fin señores que cada club tiene su política y su forma de hacer las cosas y aquí lo hacen de una manera puede gustarnos o no gustarnos algunas cosas las harán bien otras no tanto oye pues un placer haber tenido la tertulia hoy con cuatro integrantes con Óscar Carcero con Manrique Saras con Álvaro Conejo y como se llama la pequeña Álvaro Olaya Conejo García Olaya Conejo García perfecto Sportingista ya no porque han tardado por esto del protocolo han tardado con lo del libro de familia chico con esto del COVID y bueno pues espero que ya en breve que ya lo tenemos por fin pueda serlo que lo va a ser pueda no que lo va a ser Sportingista Sportingista ya es porque lo dice su padre hombre mira no os voy a enseñar la cara pero sí os voy a enseñar el pijama bueno voy a todo el mundo Sportingista desde que nací exactamente ya lo vemos ya lo vemos bueno bueno oye pues un placer enhorabuena Álvaro disfruta de la paternidad que seguro que es algo precioso con menos horas de sueño pero algo pues sí pues sí muy bien Álvaro desde Málaga un abrazo muy fuerte gracias un abrazo gracias Manrique Sarans desde Gijón nos vemos por los bares en la abadía cada día que se pueda todo el mundo invitado mientras dejen Marquesa Casabaldés número 73 ahí está Manrique y todo el equipo con buenos partidos de fútbol con cervezas mejor todavía y con un gran ambiente Manrique hasta el miércoles que viene a ver si puede ser allí ya desde el bar a ver si puede ser muchas gracias chicos gracias y Óscar Carcedo gerente de Capacitaria también cada miércoles un asiduo aquí en las tertulias de la abadía en la hora rosa blanca también en el canal de YouTube Connection Sporting gracias Óscar hasta la semana que viene a vosotros un abrazo pues con cierres metálicos en Riestra punto final a la tertulia de la abadía de este miércoles 20 de enero de la abadía de la abadía de la abadía de la abadía